La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, voy a aprovechar que están llegando mi mamá y mi papà que se pasaron hace coquitos en realidad, mi segundo papá ¿no? y que se acomoden un poco y quiero aprovechar para decirles una cosita del jazz ¿no? como estilo generalmente el jazz o por lo menos en lo que más o menos he recorrido es un estilo que es como tildado de frío o de difícil y es como reservado para un grupo más pequeño entonces como la música no está viva hasta que no se lee o no se escribe lo que tenía ganas era de construir un pequeño puente con el público con los que han podido un poco escuchar el jazz y aquellos que no lo han podido hacer mucho para contarles algo del origen del jazz el jazz es parte de la música negra parte del blues de las colonias africanas que estaban trabajando en los campos de algodón y que bueno, cantaban era un canto que expresaba mucho la desesperación, el dolor el abandono entonces uno podría decir ¿cómo puede ser que algo que haya tenido en su origen tanto dolor y que haya sido tanto del pueblo hoy en día sea para un grupo un observado y entonces bueno en realidad como soy psicóloga además de cantante bueno, tengo servicio poco analizo las cosas clavo acá que no es mi amigo y me está recto me mata estuve como tratando de entender porque como que yo creo mucho en los orígenes y como los momentos fundacionales determinan a lo largo de las cosas ciertas consecuencias me encontré con una mujer que se llama Cindy McLeod que es una cantante canadiense que les recomiendo que escuchen que canta muy bonito y ella dice algo así no sé como que el jazz es una música que lo toma mucho la clase alta y como un grupo más de elite porque si eso se llevaría al pueblo el pueblo se liberaría ¿no? porque el jazz tiene mucha improvisación mucho swing es un estilo que realmente yo cuando comencé a cantar jazz me un poco lo hice como para refugiarme pero después me di cuenta que no hay posibilidades de que el jazz no te atraviese de que no floresta individualidad o te espantaneidad porque tiene un montón de giros tiene improvisación es como saltar a un paseo sin red así que bueno ojalá algo de esto pueda llevarnos a que escuchen un poquito más de jazz que es la música que estamos notando que hacía una opera que después fue una canción de cuna y que se le abrió un estándar bailo delicioso y que se le abrió la canción de gente de la canción ¡Gracias! 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 It was кожalitto ¡Gracias! ¿Atra mía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Megan! ¡Gracias! ¡M controlar! ¡Gracias! ¡Must clandilla! Es un stretchivo El botán de Bueno, que es el tema que vamos a recrear ahora, y Don Chauvin vivía un poco en Rio de Janeiro y un poco en Estados Unidos, entonces gracias a la influencia de los músicos de jazz de Estados Unidos también pudo grabar y producir estas cosas, así que bueno, ahí está Bueno. Gracias.